En este video cracks, vamos a mezclar el agua, el fuego, el viento y la tierra en este juego llamado Infinite Craft. O sea, es artesanía infinita. Vamos a ir creando un montón de cosas. Por ejemplo, si mezclamos el agua con el fuego, ¡nos da vapor! ¿El viento con la tierra? ¡Nos da polvo! ¿Y qué pasa si mezclamos el polvo con el vapor? ¡Nos da una nube! ¡Vamos a crear vida, chicos! ¡Vamos a crear el planeta Tierra! Ahora vamos a ver si puedo crear un humano o si puedo crear el infinito. No lo sé, chicos, pero hay muchas cosas que se pueden hacer porque obviamente el juego se llama Infinite Craft. O sea, podemos hacer cosas infinitas. Espero yo hacer el universo o algo así, chicos. Si mezclamos tal vez el polvo, las estrellas, no sé. Debería crear una estrella. ¿Cómo puedo crear una estrella? Tampoco lo sé. Vamos a irlo investigando, chicos. Si mezclamos cosas iguales, por ejemplo, la nube con una nube, me da lluvia. Y la lluvia con la tierra, seguro así, creamos vida, ¿no? ¡Una planta! ¡Lo sabía! ¿Qué pasa si a la planta le agregamos agua? ¡Un pantano! Bueno, esto es como un lagarto, ¿no? Pantano, dice. Es que está traducido al español porque este juego está en inglés. ¡Viento con fuego! Fumar. ¿Fumar con el pantano? Eso es un dragón, ¿no? Dragón, aquí dice dragón. Chicos, hemos mezclado... ¿Qué pasa dragón con dragón? ¡Huevo de dragón! ¿Pero qué es esto, chicos? ¿Y el huevo de dragón si lo metemos con agua? ¡Una serpiente marina! Chicos, ya estoy creando vida. Estoy creando seres vivos. ¿Polvo con serpiente marina? ¿Qué? ¡He creado una sirena, chicos! ¡No me lo puedo creer! Es que esto de verdad, al ser infinito... No sé si... Supongo que otras personas habrán creado una sirena, chicos. Sirena más sirena que sale. Sirena de nuevo. ¿Qué pasa? O sea, ¿no puedo mezclar dos sirenas? No, sale una sirena de nuevo. ¿Y la sirena con una serpiente marina? ¡Una sirena de alarma! ¿Qué ha pasado? Vale, la alarma con el planeta Tierra se va a destruir, ¿no? No, sirena. Volvemos atrás, ¿pero por qué? A ver. El vapor con la sirena. ¡Ariel! ¡Chicos, hemos creado a la sirenita! ¡No! Eso no me lo esperaba. Pero esto no tiene sentido. ¿Una sirena más Ariel? ¡Una princesa! Amigos, ya hemos creado a un humano, ¿no? La princesa más princesa, ¿qué sale? ¡Un príncipe! ¿Y el príncipe más la princesa? La realeza. ¿Y la realeza más una princesa, qué sale? Una reina. ¡Oh! ¡Una ola! A ver, pero el amor con el rey. Una reina. Vale, pues obviamente. A ver, rey y reina da rey. ¿Por qué? A ver, reina. Amor. Claro, el rey y la reina da amor. Pero el amor lo podemos mezclar con un dragón. A ver, ¿qué pasa del amor con el dragón? ¡Un corazón! ¡Un corazón, chicos! Si mezclamos el corazón con fuego, no pasa nada. ¿Una ola con corazón? ¡Océano! ¡Chicos, el amor crea el océano! Espérate, tenemos ya un océano. Las cosas ya van apareciendo aquí, ¿no? Todas las cosas nuevas que hemos sacado. Pero todavía estoy viendo cómo conseguir una estrella y también sacar el infinito o el universo, chicos. Eso me gustaría. Pero bueno, ya sacamos personas, ¿no? Un príncipe en una... A ver, espérate. Déjame mezclar. Hemos perdido esto de... Con el océano, tal vez, y la tierra. ¡Una isla! Mira. Tenemos una isla. Y si metemos al rey a la isla... ¡Oh, amigo! ¡Hemos creado un castillo! ¿Pero qué ha pasado, bro? ¿El castillo y el rey? Reina. ¿Castillo y reina? Rey. Vale, a ver. Si ponemos un castillo en una isla... ¡Atlántida! ¡Oh! Chicos, hemos descubierto Atlantis. Atlántida. Bueno, Atlántida, no sé. Vamos a mezclar Poseidón. ¿Poseidón con Ariel? Sirena. Vale, Poseidón. Creamos a un dios, amigo. Podemos crear dioses. ¿Y el fuego con Poseidón? Volcán. ¿El volcán con fuego? Lava. Lava y más fuego, volcán. ¿El dragón con el volcán? Nada. A ver, chicos. Vamos a empezar otra vez con la tierra, el agua, el fuego y el viento, que son los tres elementos. ¿Algo se puede hacer con esto, chicos, para poder salir del planeta? Si en la tierra le ponemos fuego, ¿qué pasa? Sale lava. Y el agua con la lava sale piedra. Y el viento en la piedra sale arena. ¡Oh, my gosh! Vale. ¿Arena con plantas? ¡Cactus! Estamos creando ya más seres vivos, chicos. ¿Amor y cactus? Un pinchazo. La isla con cactus. Pues cactus. A ver. ¿En la tierra con cactus? Un desierto. Es verdad. Hemos creado un desierto y en el desierto ponemos a un rey. ¡Un faraón! Es verdad. Es verdad. En el desierto sale un faraón. Vale. Pero espérate. También si ponemos el desierto, tal vez podemos... ¿Realeza va a salir el faraón? Sí, sale el faraón de nuevo. ¿Si al faraón le ponemos un castillo? ¡Una pirámide, brodies! ¡Hemos creado la pirámide! Vale. ¿Y la pirámide con tierra? Un esfinge. Agua y esfinge. Nilo. Fuego más nilo. Pirámide. Pirámide y polvo. ¡Una momia! ¡Hemos creado una momia, chicos! ¿Y si la momia la mezclo con la sirena? ¿Qué rayos? ¡Cleopatra! Amigo. ¿Y Poseidón más Cleopatra? Podemos unir a Poseidón y a Cleopatra para que salga Atlántida. Vale. No sale nada nuevo. Déjame ver que tenemos la arena. Pero la arena y el polvo, ¿qué pasa? Tormenta de arena, obviamente. Vale. Tenemos el vapor. La tierra. No estoy seguro, chicos. A ver. Vapor con tierra. Lodo. Hemos creado lodo. O barro. Con esto algo puede salir, ¿no? Lodo. La tormenta de arena. No sé. Mezclamos tormenta con lodo. Sale polvo. A ver. Fumar y lodo. Sale el pantano. Agua más barro. También pantano. No, no, no. No pasa nada. A ver. Me estoy ideando la manera de hacer un humano. Creo que el humano, obviamente, viene con la tierra. Pero a ver. ¿El polvo y la tierra? Un planeta. Vale. Perfecto. ¿Qué hacemos con el planeta? Si al planeta le ponemos... Espérate, espérate. Eh... ¡Ya me estoy yendo afuera, chicos! ¡Quería ir al universo! Pensaba... Estaba mentalizándome en un humano. Pero ahora veo que puedo irme al universo. El polvo y el planeta. Claro. Vale. Polvo que hay en la tierra. Planeta. ¿El agua con planeta? O sea, no. No. Esto no me sirve. Mira. Ya que tenemos un planeta. ¿Qué pasa si mezclamos dos planetas? Es verdad. A ver. Planeta más planeta. ¡Una estrella! Chicos, voy a crear el infinito. Ya lo tengo. Tenemos una estrella. El polvo con estrellas. A ver. ¡Un cometa! No me lo puedo creer. Ya. ¿Un cometa y una estrella? ¡Meteorito! Meteorito más... Meteorito. ¿Qué pasa? Meteorito de nuevo. Meteorito. ¡Asteroide! ¿Asteroide más asteroide? Meteorito. Meteorito. ¡Asteroide! Meteoro. Espérate, no. Meteorito. Tenemos el asteroide, ¿no? Vale. Entonces, a ver. El asteroide y un cometa. ¿Qué pasa? Nada, bro. ¿La estrella y el meteorito? ¡Una supernova! ¡Chicos! Una supernova más la estrella de nuevo. ¡Un agujero negro, amigo! ¡Agujero negro más agujero negro! ¿El infinito? ¡Agujero de gusano! ¡Chicos! ¡Me estoy yendo fuera del universo! Ahora tenemos... No, agujero negro más agujero negro queremos... Espérate. ¿Agujero de gusano más agujero negro? ¡Un viaje en el tiempo! ¿Qué dices? Agujero negro y viaje en el tiempo. ¿Qué pasa? ¡Paradoja del tiempo! ¿Qué está pasando, chicos? ¿Paradoja del tiempo más viaje en el tiempo? Nada. Esto está interesante, chicos. La estrella con la paradoja en el tiempo no se puede. Vale. A ver. La paradoja en el tiempo, si la ponemos con un planeta, ¿qué pasa? Nada. Amigo, hay que mezclar más cosas. El viaje en el tiempo. Este es la momia. ¿Momia en el viaje en el tiempo? Faraón. Nada que ver. Si ponemos a un rey en una paradoja del tiempo, nada. Si ponemos un viaje en el tiempo, ahora sí. A la tierra, seguro. Mira. ¡Un fósil! ¿Y si el fósil con polvo, qué pasa? ¡Un dinosaurio! ¡Chicos! ¡He creado un dinosaurio! Pero no puedo crear un humano. O sea, quiero crear algo que diga humano. ¿Ok? Porque ya hemos hecho un príncipe, una reina. O sea, hemos creado personas. Pero yo quiero a uno que diga humano. Ya apenas creé al dinosaurio. ¿Y al dinosaurio si le metemos el meteoro? Fósil. Pues obviamente. Pero espérate, el meteorito con los dinosaurios. Nada. ¿Es en serio? Pensé que iba a salir algo de historia. No sé. Planeta con el dinosaurio. Sale la tierra, obviamente. Si a un dinosaurio le damos fuego. Una parrilla. Comida. ¿Y si a la parrilla le ponemos agua? Una sopa. Sopa con fuego. ¡Chile! Oh, amigo. Viento, tornado. Nada. ¿Qué pasa, bro? Si ponemos un planeta en un agujero gusano. Sale el agujero negro. ¿Y el agujero negro con un asteroide? ¡Big Bang! ¡Chicos! ¡Ya me acerqué! Si mezclamos Big Bang. O sea, ya hemos llegado a la gran explosión, chicos. Big Bang más Big Bang. ¿Qué pasa si mezclamos? Nada. O sea, esto ya es el inicio, se supone, ¿no? El inicio de todo el universo es con el Big Bang. Entonces, no sé si hay algo detrás de esto. Tal vez podemos crear a Dios, chicos. Si le metemos una estrella o... A ver. ¿Realeza con Big Bang? Rey. No. Nada que ver, chicos. ¿Cómo puedo crear a Dios, chicos? ¿Podré crearlo con el Big Bang? ¿Y quién hizo el Big Bang, chicos? Si lo mezclamos con un humano, tal vez, saldrá Dios. ¿Pero cómo hago al humano? Vale. O sea, ¿hay que crear al humano para crear a Dios? No lo sé. Voy a guardar el Big Bang por aquí. Pero creo... A ver, chicos. Estuve mirando un poco. No sé si tengo el planeta. Mira. El planeta, creo que si lo mezclo con polvo... ¿Pasa algo? No. Sale el planeta Tierra. Tal vez el planeta con el viento. ¿Planeta con viento? Tormenta. Nada que ver. A ver. Aguamos a fumar. Niebla. Vale. Creo que esto es lo que necesito. Con el planeta. Si mezclamos el planeta con la niebla, nos da Venus. Vale, chicos. No sé si Venus... Es que me parece como una chica. No Venus el planeta. A ver. Creo que esto hay que mezclarlo con barro. ¿O no? Sí, chicos. Salió Adán. Adán. Pero Adán y falta Eva. Falta Eva, chicos. Adán y Eva. Adán y el Big Bang. ¿Qué nos sale? ¡Un humano! ¡He creado al humano al fin, chicos! Sí me salió. Lo he podido hacer, amigo. He creado a un humano. Pero al humano sí... A ver. Falta Adán y falta Eva, ¿no? Si ponemos Venus... Espérate. ¿Cómo podemos hacer esta Adán? ¿Cómo podríamos hacer a Eva? Tal vez si mezclo a humano con Adán. Víspera. ¿Qué es esto? Víspera. ¿Cómo que víspera? Víspera... Eva. Ah, ya. Es Eva, ¿no? Creo que esta es Eva. Eva, Adán y víspera, que en inglés será de Eva. Sale el humano. Sí, porque acá me dice Eva. Estará mal escrito. Pero bueno, Adán y Eva nos da al humano. Luego, chicos, ponemos al humano con el Big Bang. ¿Saldrá Dios? El universo. Vale, el universo no lo había creado, chicos. No tenía el universo. Tenía cosas del universo. ¿Universo más universo? ¡Multiverso! ¡Multiverso más multiverso! No. A ver, el multiverso con el viaje en el tiempo. ¡Una paradoja! Chicos, ¿dónde está Dios? ¿Cómo puedo crear a Dios? Necesito crear a Dios. El multiverso. Con la paradoja no pasaba nada. ¿Multiverso con el Big Bang? Universo. ¿Paradoja, universo? Dios. ¿Qué rayos lo hice? ¡He creado a Dios! Chicos, hemos creado a Dios. Hemos creado a los humanos. ¿Pero el infinito se podrá? ¿Dios más Dios nos da infinito? No. ¿Multiverso con Dios? ¡Omniverso! ¿Qué es esto? ¡Omniverso más omniverso! ¡Omniverso más Dios! ¡Omnipotente! ¿Y el omnipotente con Dios qué nos da? Dios. A ver, omnipotente con omniverso. ¡Omnipotente con multiverso! ¡Omnipotente con viaje en el tiempo! A ver, ¿qué rayos? ¡Paradoja! ¡Omnipotente con paradoja! ¿O paradoja el tiempo con paradoja? ¡El tiempo! ¡Hemos creado el tiempo, chicos! ¡Y el tiempo más el infinito! Bueno, a ver. Estoy cerca de crear el infinito, creo, ¿eh? ¿El tiempo omnipotente? No, Dios. A ver, el tiempo más el humano. ¡Viejo! ¡El humano ya está viejo! ¡Ya valió! ¿Y si le pongo más tiempo? ¡Reloj! Vale, creamos el reloj con... ¡Ya! ¿Reloj y hora? ¡Reloj de arena! ¿Reloj de arena con omnipotente? ¡Tiempo! A ver, chicos. Si mezclamos... Estoy cerca de crear el infinito, lo sé. Si mezclamos el tiempo con un viaje en el tiempo... ¡Paradoja! A ver. Estoy cerca de crear el infinito, de verdad. Chicos, no sé si... A ver. El vapor y el fuego hacen un motor. Creo que lo tengo. Si mezclamos motor más motor, me da un cohete. Chicos, creo que tengo el infinito, ¿eh? Me da un satélite. El satélite más satélite... Luna. Vale, pero espérate. El satélite... ¿Qué pasa si pongo el satélite con Dios? ¿Satélite y Dios? No, no pasa nada. A ver, chicos. Creo que mezclo el satélite con el cohete. No, espérate. A ver. De alguna manera estoy a punto de sacar el infinito, chicos. Pero, a ver. El satélite tal vez tenga que mezclarlo con el motor... O con el cohete. No sé, chicos. Creo que... Espérate. Creo que era... Ay, no, amigo. A ver. Agua. El agua más viento. Hola. Agua más... Esto. Agua más... Nube. Tierra más agua. Planta. Agua más agua. Lago. Ahí está, chicos. El lago... Creo que esto no me sirve. Creo que el cohete más lago... Espacio. No tenía el espacio, chicos. Ahora saqué el espacio. ¿Y el universo? Agujero negro. Pero si en el espacio metemos a Dios, nada. Pero mira, si mezclamos el satélite con un lago, nos da Google. Encontramos Google. Pero ahora no sé por qué. Creo que si mezclo dos Google, me da Google Plex. Y esto es lo raro, chicos. Porque tuve que buscar. Porque si no era imposible. Google Plex más Google Plex. Que no sé qué es Google Plex. Es Google Plex. Vale. O Google Plex más Google. Tampoco es Google Plex. ¿Qué hago con Google Plex? Creo que Google Plex lo tengo que incendiar. Fuego a Google Plex. Infinidad. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué Google es infinito? Amigo. He conseguido el infinito. Ahora. ¿Qué pasa si mezclamos infinito más infinito, chicos? ¿Podemos mezclar infinito y infinito? ¿Qué pasará? Nada. Pues infinito. Infinito más infinito es infinito. Obviamente. Vale. Pero si mezclamos el infinito con Dios. Omnipotente. Omnipotente infinito. Dios. Vale. Pues. A ver. El infinito con el tiempo infinito. La eternidad. He conseguido la eternidad. Dios más eternidad. Universo. A ver. La eternidad. Más el Big Bang. A ver. Está interesante. Pero más o menos ya hemos hecho cosas interesantes que son. El humano. Hemos creado al humano. Hemos creado a Dios. Y además hemos creado el infinito. Hemos creado cosas interesantes. Pero hay mucho más de lo que podemos hacer, la verdad. Como por ejemplo. Mezclar el fuego con un humano. Fénix. ¿Cómo que un fénix? A ver. Y al humano. Si le ponemos fénix. Sale un ángel, chicos. El ángel de Dios. Jesús. Ven. ¿Qué podemos hacer, bro? Tenemos a Jesús. ¿Y qué podemos hacer con Jesús? A ver. ¿Con el tiempo y con Jesús? Pascua de resurrección. Vale, vale, vale. Está bien. Estamos creando aquí cosas raras. Espérate. Si creamos a Dios y Jesús. ¡Cristianidad! Sacamos la cristianidad. ¿Qué pasa si al humano lo mezclamos con la tierra? Un agricultor. Excelente. Agricultor y le damos agua. Pescador. Pescador con fuego. Pez. Pez y viento. Pez volador. Pez tierra. Un pájaro. Vapor. Un buque de vapor. Polvo. Vale. Más cosas para mezclar, ¿eh? Oye, es verdad. ¿Qué pasa si mezclamos a Dios con los elementos? Dios con agua. Dios más agua es pez. No me lo puedo creer. Mira, vamos a mezclar ahora a Dios con polvo. Espérate, no, espérate. ¿Qué estoy haciendo? A ver, tenemos fuego con Dios. ¿Qué era? Fénix también. El viento con Dios. Céfiro. Agua con Dios. Ya la habíamos mezclado. Polvo con Dios. Adán. Es verdad. Y luego Adán y salió Eva. No puede ser. Espérate, si mezclamos Adán más Adán. ¿Qué nos sale? Adán. O humano más humano. Humano más humano. ¡Familia! La familia, chicos. Nos salió la familia. Familia más familia. Aldea. Vale, aldea más aldea. Ciudad. Luego ciudad más ciudad. Una ciudad más grande. Ciudad más ciudad. Una metrópoli. Luego de la metrópoli. Megalópolis. Vale, hasta ahí llegó. ¿Y Adán en la Megalópolis? No, víspera. Es Eva, ¿no? Quiero probar qué pasa si mezclamos a humano con Google. Un androide. ¡Oh, es verdad! Pronto se vienen los androides, chicos. Androide más androide. La inteligencia artificial se creará ahora, chicos. ¿Androide en una Megalópolis? ¡Ciberpunk, amigo! ¡Wow! Humano más infinito. Dios, vale. Jesús más Jesús. Tampoco. Bueno, chicos, ya he mezclado un montón de cosas. Sacamos, obviamente, palabras interesantes. Quiero que dejes tu like porque esto, de verdad, me hace tener más curiosidad y ver qué otras cosas podemos crear. Así que déjenme en los comentarios si quieren otro video para sacar nuevos personajes y a ver qué podemos hacer. Así que deja tu like para más. Mira, Bumi, ven. Creo que ya llegamos al final del video. Igualmente, por ahí alcanzo a ver otro más. Si quieres, puedes darle click y podemos ver ese video. O también ahí hay un planeta. En ese planeta creo que te puedes suscribir al canal de Dego. Y puedes ser un Bumi como nosotros. Así que puedes ver el video o suscribirte al canal. ¡Gracias! ¡Gracias!